Hay un grupo de sicarios a mi bando De sorpresa y con estilo levantamos Torturamos, entipamos, donde sea nos tiramos Con corajes y cabezas los dejamos Hoy no pase, échale la delincuencia Con los rayos bien alentos y preparados Con mi pechera y mi cuerno bien terciados Por las buenas soy un santo, por las malas soy tan malo Que está el mismo satanás arrodillado Aparento ser un hombre muy tranquilo Si vieran que es por tu sangre de mandito Con clave me identifico, el uno para mi equipo Pero entre los grandes jefes se recinco No hay barrera que mi gente no derribe Traigo varias estrategias y calibres Con el cincuento bien firme Los contras mejor se rinden Si se quieren defender de nada sirve Les advierto tengo buena putería Le agradezco a la privada que me cuida Al traidor se le castiga, nada más pierde su vida Y el que muere en el combate no se olvida Cuando se trata de fiesta, música en vivo Que los puntos nos prevengan del enemigo Por ahí se escuchan corridos También los cuernos lechidos Yo firmo ambivuanado del peligro ¡Ánimo plebes!